Presidente, ya que he sido eludido y para no hacer ironía porque pensé que era mejor la ironía para tamaña contradicción porque quien hoy día es ministro de Hacienda quien nos expone estos números se le era caer la cara de haber sostenido permanentemente que esto era una mala política que era pernicioso para la economía para el funcionamiento del país Alfonso, dejemos evitemos este diálogo para que pueda exponer el ministro pero dejar planteado para no hacer ironía preguntarle al ministro con toda claridad que hizo con su 10% porque se lo niega a miles de chilenos pero él lo hizo, entonces eso se llama presidente el carepano dejemos que el ministro haga su posición técnica después usted podrá hacer todas las preguntas y el ministro estará